bueno buenos días hoy el día 9 de julio estamos aquí en la playa venicia en la isla de omotepe esto aquí de la vista de portón que tenemos aquí más adelante vamos a desayunar y de ahí vamos a pasear por toda la isla en el vehículo que tenemos aquí este como un paredizo en medio de nicaragua preciosos me encanta mucho la cabana que tenemos en la segunda planta una gran vista de todo el mar y para adelante aquí estamos en la habitación María se está apañándose ahora esta es la habitación tengo mi música puesta y aquí lo voy apagando y